Proteger IPS, protección y seguridad para usted. Hola amigos de Proteger, mi nombre es Javier Rodolfo Celis Méndez, soy fonobiólogo, especialista en seguridad y salud en el trabajo. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante recurrente en aquellas organizaciones que tienen exposición a ruido, que es la pérdida auditiva por exposición a ruido, específicamente. En primer lugar debemos explicar un poquito lo que es la parte anatómica y los conceptos dados de ruido. El ruido es una vibración, un golpe de las partículas de forma desordenada, la que no genera ningún tipo de sonido musical o voz y que puede llegar a afectar el oído como tal. El oído humano está dividido en tres partes, específicamente la parte del oído externo, que hace referencia a todo lo que es el pabellón auricular, lo que llamamos la oreja. El conducto auditivo externo, que es específicamente ese canal, ese punto que tenemos dentro de la oreja y específicamente todo lo que es previamente la membrana. Tenemos el oído medio, que es la parte importante del oído, que es el que va a canalizar todo el sonido que llega a nuestro oído. Se compone de la membrana timpánica, la cadena de huesecillos y los conductos específicamente del oído medio. Por último tenemos el oído interno, que ya es la parte de procesamiento, digamos así, del sonido, donde tenemos la cóclea y el nervio óptico. En ese sentido, la pérdida auditiva se puede dar de dos partes. Una, que llamamos pérdida auditiva conductiva, que es un daño en estas estructuras. Por ejemplo, una ausencia de un pabellón auricular, o sea que nos falta la oreja. En ese sentido sería una incoacencia auditiva. Hace falta la estructura, por lo tanto, el oído no tiene toda la capacidad para transmitir el sonido. Y la siguiente es la neurosensorial, que ya es una afectación de este sistema de procesamiento, donde las células ya están desgastadas y por lo tanto no procesan el sonido como tal, o algo un poco más central que es a nivel cerebral. Esos son los dos tipos de pérdidas auditivas. Tenemos también la que es la mixta, podemos tener las dos. El hecho de tener una no me excluye de tener la otra. Específicamente, la exposición a ruido se da, es una hipoacusia neurosensorial. O sea, el ruido afecta, son las células y dadas de la cómina. Entonces, al dañarme esto, significa que el oído, a pesar de que recibe este sonido, este ruido, no es capaz de procesarlo, no tiene las células específicas. Ese es el daño que hace el ruido específicamente. Como decíamos, el ruido para Colombia está reglamentado y que no puedo exponerme a 85 decibeles por más de 8 horas. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la exposición a ruido? Cuando estamos a unos niveles superiores, que puedan ser perjudiciales para el oído, empieza a desgastar cada una de esas células y las células. ¿Qué pasa con la hipoacusia neurosensorial con la exposición a ruido? Es una pérdida silenciosa, no nos damos cuenta porque la forma de percibir una pérdida auditiva es cuando en mis conversaciones habituales empiezo a tener dificultades en la conversación. La pérdida de la hipoacusia neurosensorial con la inducidad a ruido empieza por unas frecuencias diferentes donde no lo percibo. Por lo tanto, puede pasar mucho tiempo sin que me dé cuenta que estoy perdiendo mi audición. ¿Cómo lo podemos saber específicamente? Con una audiometría. Es el examen básico para determinar cuál es un umbral auditivo. La del audiograma, que es donde registramos los resultados de la audiometría, se divide de dos maneras. Las frecuencias, que es esa forma del sonido que llega a mi oído, y el volumen, que diríamos, son los decibeles. Mira, ¿a qué nivel puedo yo percibir el sonido? Una vez tengo esos resultados, me especifica cuál es el grado y el tipo de pérdida auditiva. Una vez tenemos identificado que sea una hipoacusia neurosensorial, que apuente al curso público del monofiólogo, que es experto en identificar este tipo de cosas, tenemos que hacer una identificación previa de otros factores que me puedan estar afectando, ya que hay otras circunstancias adicionales que pueden agravar o generar las pérdidas auditivas neurosensoriales. Supongamos, tenemos algunos medicamentos, como el naproxeno o como los antibióticos aminococidos, donde me pueden generar una disminución de la audición. Entonces, se debe caracterizar muy bien ese paciente con esta patología para identificar si realmente es por exposición a ruido. Entonces, una vez tenemos eso, tenemos que generar las remisiones adecuadas. El oído, no hay forma una vez que tengamos una pérdida permanente, forma de recuperarlo sin dispositivos de ayuda como los audífonos. Entonces, es importante, igual que la audición, no hay una manera ya de recuperar cuando perdemos la audición. Entonces, es importante tener en cuenta que lo importante es prevenir, porque en el momento que ya apareces solamente con dispositivos de amplificación, como digo, que pueden ser los audífonos tradicionales, que son retroauriculares, los intraauriculares y el implante coqueado. Pero cada uno de esos depende de los especialistas que determinen cuál es el más adecuado para recuperar la audición. Entonces, tenemos esta pérdida específica y caracterizamos que es realmente por exposición a ruido. Es importante empezar a generar que una vez el oído genera estos cambios de umbrales, donde ya hay una adecuación a ese ruido y donde me está generando esa defensa que tiene el oído. Entonces, debo tener una serie de pausas activas dentro de la organización para que el oído empiece a generar un descanso en su exposición. Es muy importante tenerlo en cuenta porque cuando sigo exponiendo, él inmediatamente genera un acto reflejo, que es el reflejo cocleo fonatorio, donde él disminuye para no generar las sensaciones extra auditivas del ruido. Hay muchas personas que cuando se exponen a ruido empiezan a generar náuseas, problemas digestivos, hipertensión arterial, porque el ruido empieza a generar una serie de cambios anteriormente del organismo. Obviamente, como todo, el organismo se va a adaptar y después se vuelve a ser un descanso. Entonces, el ruido tiene estas dos condiciones. Puede generar una pérdida auditiva. La pérdida auditiva en su evolución es de cada persona. Puede existir personas que se han expuesto durante mucho tiempo a ruidos muy fuertes y realmente tener una pérdida mínima o hasta no llegar a tener una pérdida. Y otras personas que con un poco de tiempo de exposición generan la pérdida auditiva. Entonces, tenemos que entender que no hay un parámetro estandarizado para decir a quién sí y a quién no. Por lo tanto, las medidas tienen que ser universales y protegerlos a todos. De igual forma, no puedo determinar que si alguien ya tiene una disminución auditiva, entonces el ruido no le va a hacer daño. No, por el contrario, debo prevenirlo más. Por eso es importante que las organizaciones, en su examen de ingreso, generen muy bien y identifiquen qué personas vienen con esa susceptibilidad. Porque cuando ya tengo la pérdida auditiva, cuando ingreso con ella, el hecho de exponerlo, puedo generar que eso se agrave y que se agrave mucho más. ¿Por qué? Porque ya tiene la susceptibilidad, ya he cedido su expuesto a bastante ruido durante su vida laboral y que entonces tengo que tenerlo muy bien caracterizado y tengo que tener esos controles específicos. Todo esto se enmarca dentro del programa de vigilancia epidemiológica. ¿Cuál es el fulgograma específico para estas atenciones? Lo que te digo, las audiometrías, que dependiendo del nivel de ruido, que si es superior a 90 decibeles, deben ser semestrales, donde identifico que esos umbrales no se estén disminuyendo, o sea, estoy escuchando menos, para poder controlarlos. La protección auditiva, que hablaremos en otro video, para prevenir cuál sería la mejor protección auditiva, depende del nivel de ruido. No todos los niveles y exposiciones de ruido son adecuados en todos los tapovidos. Debemos escoger el que sea más a las características de mi organización y sea mucho más práctico para el trabajador, porque es el al final del que lo tiene que pensar. Es importante que tengamos en cuenta que el ruido realmente ya está demostrado es una enfermedad profesional, que es real, que es una de las de mayor incidencia, es la segunda de mayor incidencia, después de los trastornos estomisculares, y que por el hecho de ser silenciosa, no nos damos cuenta porque no genera una incapacidad. El trabajador no se incapacita porque está perdiendo su audición. Por lo tanto, cuando ya nos damos cuenta, tenemos una enfermedad profesional que nos va a generar un impacto en nuestra organización. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que el primer camino es esa identificación, a través de la audiometría de ingreso, para generar esa audiometría de base, los controles semestrales y todos los exámenes paraclínicos, o sea, complementarios, para determinar cuál es la real causa de esa pérdida auditiva. Eso es todo por hoy. Espero volver a vernos en otro próximo video. Gracias. Si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse y seguirnos a través de todas nuestras redes sociales que aparecen en pantalla, para que no se pierda ninguno de los contenidos que estaremos trayendo para ustedes. Proteger IPS, protección y seguridad para ustedes.